Trabajar en el exterior me dio la oportunidad de invertir en mi país, comprar vivienda propia, asegurar su futuro y brindarles la tranquilidad de tener un patrimonio. Invertir en Colombia es contar con Marval, más de 38 años de experiencia, solidez y confianza. Marval, la constructora líder en Colombia, con más de 80 proyectos en las principales ciudades del país. Casa Propia Colombia, su aliado estratégico, hace confiable su inversión para que ahorre hasta un 55% por el alza del dólar y lo asesora en la compra de su vivienda, legaliza su divisa y tramita su crédito hipotecario. Inscríbase ya en www.casapropiacolombia.com y en 24 horas lo estaremos contactando para que no se pierda esta gran oportunidad. Marval y Casa Propia Colombia, construyendo sueños.